Y te vas, un poema romántico que escuchas en amoripoesia.es Y te vas, la luna esconde la zapatilla detrás de la cuna Tú serás su única niña, tus ojos no volverán Y te vas, sueño al aire con nubes naranjas y olor a mar Tus ojos no volverán Y te vas, y me quedo con la luna y me quedo con el aire Soñando y llorando, llorando y soñando Nubes naranjas, nubes de dolor que no son, que no pueden ser Tus ojos no volverán Y te vas, y te vas, un poema de amor que escuchas en amoripoesia.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!